a ver muchachones vamos a proseguir con las reacciones y tenemos este vídeo de turbito que ha subido hace poco que se llama este streamer tiene que parar con auron play lamentable vamos a reaccionar a este primero y luego proseguimos con este nuevo vídeo que ha subido rock paper ship se acuerdan de este man que acusó a turboplan de haber plagiado ya tienen algunos vídeos que he subido con respecto a ese tema entonces lo hablamos más a fondo cuando tengamos que reaccionar a ese vídeo si empezamos a la cuenta de 3 1 2 y 3 chicos y chicas aquí para cosas comenzando bienvenidos a un nuevo vídeo es diciembre para cosas arte que decir algo pues aquella criticada turbito por ejemplo con el tema de greff no le di la razón al 100% con la diva y lo mismo y con lo del tema de el copy ward o plagio ward como le quieran llamar mucho menos pero eso no quita que a mí me dé gracia algunas cosas que hace sus chistes ocurrentes o los chistes de paco cuando pone o cuando golpea la silla es así me agrada este sujeto pese a todo hay que subir vídeos bueno es un poco tarde ya todavía sigue siendo diciembre así que estamos a tiempo de subir muchos vídeos para recaudar para el resto del año es que los youtubers somos como los osos internaderos no se dice así no lo que quería decir es que los youtube son como los osos que invernan no vamos que recolectan mucha comida durante un mes para luego pasar todo el invierno pues con todo eso que han recolectado con los youtubers igual pero con diciembre hoy chicos vengo cabreado pero cabreado de verdad no no es clic ha sido turbito ha sido javi ha sido sure ha sido dalas no dalas lo dijo no lo dijo no me acuerdo bien pero ya han sido varios que han dicho esto no de que en diciembre se cobra más que los anuncios pagan más entonces pues tiene que ser cierto tiene que ser cierto muchachos espero que así sea ni nada ni para que me creáis os voy a dar un golpe a la silla espero que os haya gustado llevo tres meses otra vez os voy a dar un golpe a la silla espero que os haya gustado llevo tres meses practicando ese golpe suscríbete por cierto antes de seguir con el vídeo tengo que comentaros por ejemplo eso es algo que caracteriza a turmoplan pues no nadie más hacía este este golpe a la silla con su pese a que sea algo estúpido algo que a cualquiera se le puede haber ocurrido pues ya lo patentó por así decirlo el challenge de estas navidades que es que si este vídeo antes de mañana tiene 50 mil likes pues tendréis vídeo mañana y si el vídeo de mañana también llega a 50 mil likes pues tendréis vídeo pasado y así sucesivamente hasta que yo acabe muriendo así que nada ya sabéis reventad este vídeo con las últimas y si llega a 50 mil likes pues tendréis vídeo mañana ahí os lo dejo bueno tiene 42 mil llegará o no llegará lo ayudamos muchachos o no si creo no ok solamente por eso para que esté más activo para que esté más perenne de su de su canal que lo tiene abandonado lo tiene abandonado porque hay temporadas en que él subía contenido no sé tres vídeos o cuatro vídeos a la semana y ahora sube un vídeo cada dos semanas oye a ver quizá estoy exagerando un vídeo semanal o dos máximo en el vídeo de hoy vamos a hablar de una youtuber bueno no sólo de una youtuber sino de varios youtubers que se dedican a robar contenido literalmente de otros youtubers es una técnica prohibida una técnica oscura que muchos de vosotros seguramente conozcáis se trata de a ver es que no quiero decir cuando habla de técnica prohibida no sé por qué me imagino otra cosa como por ejemplo la athena exclamation que tiene que ver a la sangre que estás hablando pues era una técnica prohibida por la diosa athena se acuerdan y muy alto por si acaso vídeo reacciones ojo no quita nos están atacando no mentira muchachos yo ya puse en mi twitter de que era falsa alarma porque porque yo ya me vi este vídeo pero otra cosa es reaccionar con ustedes pues no y subir el vídeo no no apunta para nosotros más que todo no que lo diga él no que lo diga mejor él quiero decir que todos los canales que hacen vídeo reacciones son una mierda hay muchos canales incluso yo creo que alguna vez he hecho la típica vídeo reacción de un vídeo viral o canales muy famosos con millones de seguidores que de vez en cuando suben una vez si mal no recuerdo cuando turboplan estaba contestando a dalas hizo una que otra reacción a sus clips que claro no era no era una reacción neta no porque no reaccionaba a todo el vídeo pero era parte de su contenido no o sea mejor dicho era parte de su vídeo en que puso algunos estratos en los cuales estaba reaccionando al vídeo de a las que ya les dije mi opinión en ese entonces me parecía patética porque estaba haciendo demasiadas falacias a cominen pero bueno ese no es el tema vídeo reacción pero no vamos a hablar de esos canales vamos a hablar de canales que específicamente se dedican a reaccionar a otros vídeos y con reaccionar me refiero a simplemente poner su cara como si fuera literalmente una imagen jpg no que no se mueve durante todo el vídeo está ahí simplemente todo el rato como acompañándote mientras ves el vídeo de vez en cuando te suelta un wow o un oh what the fuck o algo de eso como por ejemplo esta chica que estáis viendo en pantalla que se llama estar yuki que es una streamer youtuber tiktoker snapchater y muchas cosas más pues se dedica básicamente a reaccionar a vídeos de otros a ver muchachos les voy a ser sincero esta streamer no dicen yo no sabía que era streamer pero así que me figuraba a cada momento en instagram y yo sé quién es he de admitir que es muy guapa es muy atractiva pero yo no sabía que era streamer yo pensaba que era una especie de influencer nada más que solamente promocionaba productos y le gustaba tomarse fotos porque porque se toma bastantes fotos en instagram no voy a negar que la sigo porque pues bueno no tanto que me parecía en instagram pues digo ya voy a darle seguir y si me parece una muchacha muy atractiva creo que es de méxico no estoy muy al tanto pero yo no sabía que figuraba como streamer no y mucho menos tenía idea de que hacía reacciones yo me he enterado por el vídeo de turbo los youtubers muy famosos como por ejemplo de auronplay pero no es que reaccione a un vídeo de vez en cuando no se reacciona a todo su canal entero vídeo por vídeo como si fuera es una telenovela aquí veo un cortisito arte arte sí mis huevos en tus partes quiero denunciar a esta empresa pero bueno esto sabe a mierda vete a saber desde cuando lleva congelado este pesto si pones la oreja aquí a ver a ver a ver miren esa risa muchachos y no para a ver va a seguir un boquerón me acaba de hablar me acaba de preguntar como estoy mira mira yo aquí tengo que decir lo obvio vamos no se vosotros que pensaréis pero yo si quiero ver un vídeo de auronplay no necesito que esté la cara de otra persona al lado diciendo de vez en cuando wow o what the fuck o riéndose creo que en este vídeo he usado más el sony vegas que en toda mi vida de primeras eso ni siquiera tenía gracia o sea la reacción es exagerada ojo a lo mejor a ti te hace gracia es pero no sé yo lo veo innecesario y aparte me parece un poco de sinvergüenza a ver yo creo que ese comentario que dio auronplay sí que lo hizo con la intención de hacer reír pero sí que es verdad que a mí no me hace reír mucho que digamos pero puedo entender que hayan otras personas que se rían de eso porque porque no todos se ríen de lo mismo no yo puedo contar un chiste ahorita y muchas personas lo van a ver gracioso lo van a ver súper entretenido y otras personas dirán y a qué hora haces el remate a qué hora termina el chiste no o sea no lo pillan o simplemente no les parece divertido pero también es verdad que no sé como que le falta como que le falta más consistencia a ese pequeño chiste que ha dado auronplay como para justificar de que la chica star yuki se ría de esa forma por qué porque se dice que las personas que hacen reacciones y digo estas personas que solamente ponen el vídeo y les comento también que yo solía hacer eso pero voy a decirles cuál era la diferencia si ya como decía se cuenta porque dross también creo que hacía reacciones se cuenta que las personas que hacen reacciones pues suelen exagerar bastante no al momento de que ven cualquier tipo de vídeo no mayormente pues reaccionan a cosas que le pide su mismo público su misma gente que son vídeos graciosos entonces van a ver bastantes momentos en los cuales pues se van a reír van a tener que reírse o porque les va a causar gracia o porque quieren sentar bien con su gente porque así es a ver qué les voy a decir allá yo hace tiempo hacía reacciones pero cuál era la diferencia la diferencia es que por ejemplo un vídeo que duraba cinco minutos a ver por ejemplo hacía reacciones a los vídeos de no sé si ustedes conocerán el canal destripando la historia que sacan canciones pues les digo que ahí yo no lucraba nada por qué porque inmediatamente me activa me activan el copyright ok entonces lo que yo hacía era comentar dar una pequeña intro de que trataba el vídeo o de que más o menos podía tratar y luego de terminar la reacción porque eso no lo paraba en esos tiempos yo no sabía pausear el vídeo lo hacía de una forma pues apestosa apestosa no tengo que explicarles exactamente cómo hacía las reacciones pero me faltaba tecnología con eso les digo todo entonces yo no sabía cómo pausear los vídeos mientras ponía no mi cara en la reacción y luego de que terminaba la reacción pues la comentaba la comentaba y daba mi opinión y todo eso pero qué es lo que hacen muchos pues muchos creadores de contenido que hacen su que hacen todo su trabajo en video reacciones pues ponen el vídeo que puede ser un vídeo no sé de 20 minutos o de 10 minutos y pues no hacen prácticamente ningún aporte o no pausa nada o pueden pausa por momentos pero no dicen no dicen ni madres no criticaron por ejemplo a focus por haber hecho su reacción al vídeo de la de amores no en el cual no hizo mucho aporte tengo que reconocer y él mismo reconoció que su vídeo estaba peor ok pues hay muchas personas que hacen video reacciones mucho peor a eso y con esto ya les estoy diciendo todo un cambio pues al menos yo lo que hacía era poner ciertos vídeos hacía pausas y lo comentaba no y sí sí que me reía también con algunas cosas pero ahí estaba la diferencia pues no que un vídeo yo podía hacerlo durar el doble y hasta el triple no un vídeo de 5 minutos 4 minutos pues lo podía hacer durar de 15 18 minutos 20 minutos todos por ejemplo el vídeo que me tumbó toy animation que eran reaccionar a los tres openings de dragon ball que reaccione en distintos idiomas ya no me acuerdo bien pues bien sumados esos tres openings cuánto daba 5 minutos más o menos y ese vídeo pues me tomó 20 minutos porque porque daba mi veredicto o decía mi opinión cuál me parecía mejor por qué y toda la cosa ese vídeo contaba con un fair use y pese a eso toy animation me tumbó ese vídeo pues bien mandé mi apelación y no pasó absolutamente nada era necesario que les cuente no no pero igual quise hacerlo aunque bueno ya lo había hecho con anterioridad ganar dinero con los vídeos de otras personas porque si tú me dices que estás haciendo un comentario que estás haciendo una crítica que estás aportando algo al vídeo no sea que va simplemente pones tu cara al lado y ya está y haces de vez en cuando guau para qué vamos a hacer contenido original vamos a pensar o ser creativos a la mierda la creatividad coño vamos a reaccionar a vídeos de otros youtubers que ya son famosos y que ya tienen visitas entonces como sus vídeos tienen visitas yo si reaccionó a su vídeo pues yo también voy a tener visitas no claro mirad este vídeo de atentos porque este vídeo me da especial rabia auron play es no sé escribir este vídeo es literalmente un vídeo de auron play entero o sea sin cortes con la cara de este chaval que se llama marquito navajas y literalmente durante todo el vídeo no dice absolutamente nada o sea lo único que dice en el vídeo es jaja y ya hay un momento que dice jaja y ya está a ver chupacalvas ahora lo consigo eh no dice nada no aporta bueno al menos hace zoom no a ver si hago una retrospectiva con mis trabajos pues sí que pecado por ejemplo cuando he hecho las reacciones al a los vídeos que sacó Luisito comunica con su serie el greñas porque ahí sí no hice pausas no hice pausas pero como les digo yo no sabía hacer pausas en ese momento si no hubiese hecho una reacción no sé de una hora en esos tiempos yo ponía el vídeo y dejaba que avance todo y ahí yo decía mis mis comentarios dentro del mismo vídeo porque no sabía cómo pausar luego cuando aprendí a hacerlo con otra aplicación pues las cosas cambiaron un poco no luego ya me metí a las críticas y bueno ya saben qué es lo que hago yo en otras oportunidades pues sí como les digo la mayor parte de mis vídeos tienen de duración el doble o el triple porque porque me gustaba comentar que era lo que veía no que hacía un chiste o que me reía o que exageraba y ya listo pero también les voy a decir por qué es que yo cambié de contenido yo en esos en esos tiempos pues que hacía esa clase de reacciones yo no me sentía muy cómodo con lo que hacía porque yo sabía que eso esa clase de contenido era muy sencillo era muy fácil hacerlo incluso si es que encuentro la conversación que tengo con mis amigos que obviamente nada más mostraría mi parte yo les digo yo le cuento a uno de ellos de que pese a que estaba haciendo reacciones pues no me sentía muy bien que digamos porque porque era muy fácil podía subir tres o cuatro vídeos poniendo nada más mi cara poniendo el vídeo completo y ya y no me sentía pulcro no me sentía muy cómodo entonces por eso ya decidí cambiar de contenido no a las vídeo críticas luego cambié haciendo vídeos editados de resúmenes de películas de noticias más o menos por ahí va por ahí va y luego ya cambié a toda la temática de las críticas pero yo no me sentía cómodo porque se lo dije le dije que no me sentía bien que este esta temática era muy sencilla y yo quería más que todo hacer vídeos trabajados vídeos en que tuviese más esfuerzo que claro que me van a decir pero ha vuelto a lo mismo ahora también estás haciendo contenido fácil pues sí de alguna forma sí pero no exactamente lo mismo que hacía antes no de que ni siquiera sabía paussear mis no sabía paussear esos vídeos y pese a eso de todas formas trataba de contribuir con mi propio aporte con mi propia opinión no pausseando pausseando pues puedes hablar muchísimo más pero como digo me arrepentí me arrepentí de hacer vídeos reacciones a vídeos graciosos a cosas que me pasaban y me decían reacciona esto reacción al otro no 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 le veía mucho la gracia en cambio aquí aparte de dar una opinión una opinión pues me he dado cuenta que hay muchísimas personas que les parece que hago bien que hago bien mis críticas y eso y y si no estás de acuerdo también también está bien también está bien porque no vamos a llegar todos a pensar lo mismo no yo respeto tu opinión tú respetas la mía y no pasa nada no pero me me gusta la idea de que hay muchas personas que disfrutan de lo que hago o disfrutan de las críticas que doy o los argumentos que plasmo entonces genial ya tienen un poquito más de mi pasado muchachos hay no estamos haciendo este chaval que se llama marquis no por aquí queda no no dice nada no aporta nada al vídeo y tiene 621 mil visitas y 60 mil likes como coño es posible esto con un vídeo que no es suyo y que no ha hecho absolutamente nada porque si tú me dices bueno es que el chaval pues ha comentado y es gracioso lo que dice no es que no ha dicho nada no ha dicho absolutamente nada hay incluso momentos que ni siquiera está mirando el vídeo a ver cómo es que no ha dicho nada hace rato dijo jaja a ver yo yo no me sentiría muy cómodo la verdad a ver supongamos que yo soy este muchacho y subo ese vídeo pues pues que no me extrañe que muchísima gente me tire basura no y me diga oye que te estás agarrando el contenido de otros porque literal pues no estás aportando prácticamente nada no pero sí que es verdad que también el fair use como que confunde no porque algunos dicen que hacer ese tipo de vídeo reacciones también están permitidas y otros dicen que un verdadero fair use sería de que tú vayas comentando no que vayas pauseando el vídeo de vez en cuando para así dar aportes no dar argumentos que vayan en contra del mismo creador de contenido o que le dé su por a lo que dice pero y está mirando al móvil normal entiende miren esto también es que esto sí ya es muy sinvergüenza o sea estás reaccionando al vídeo y encima te muestras que estás mirando el celular o sea no está reaccionando verdaderamente solamente estás poniendo el vídeo como para que avance así la gente te de visitas y tú estás haciendo otra cosa eso ya es un muy descarado no creen bueno pues porque ese chico pues sí bueno nada está bueno el vídeo sí es como si te pones ahí a comer no se pone a beber es como que el vídeo le da absolutamente igual y luego te lo sube a youtube luego esto funciona que es lo cojonudo youtube esto la gente le da sesenta mil likes por él no porque no ha dicho nada será por auronplay básicamente lo que estás haciendo robar un vídeo que no es tuyo y subir pueden darle porque también le sienta bien el muchacho o le o ha ganado pues ha ganado simpatía no hay que decir las cosas como son hay personas que te dan like simplemente por cómo caes no porque el contenido que hayas hecho hagamos de cuenta que tú haces un vídeo apestoso pero tienes bastante gente que te respeta tienes bastante gente que te quiere pues igual te va a dar like no digo todos pero hay gente que funciona de esa forma puede ser eso y no a tu canal todo para qué para hacerse publicidad no aquí tenemos mírame en vivo para verlo en directo donde seguramente esté reaccionando a vídeos que no son suyos el literal viendo un videoclip durante tres minutos que es lo que dura el videoclip no dice absolutamente nada y a la videazo obviamente estos vídeos tú no los puedes monetizar no porque si estás reaccionando a una canción eso pues tiene copyright y no cobras nada pero este chaval lo que le importa no es cierto no cobras nada incluso cuando estás reaccionando a canciones como esas lo que puede suceder es que en la misma disquera no te permita que subas el contenido o sea ni siquiera te permite que lo subas entonces tú lo que tienes que hacer son tretas para burlar el sistema de youtube eso me eso me tocó hacerlo con la canción de tusa que también reaccioné a ella y cuánto duró mi vídeo creo que duró como 20 minutos y no cobre absolutamente nada porque me mocho el copyright para que luego la gente vaya a ver sus directos pero no sé ya que subes un vídeo y quieres hacerte publicidad de tu y recuerdo recuerdo que lo pavosea si no me equivoco pero aún así no cobre nada porque porque si sobrepasas los 10 segundos en que está avanzando el vídeo pues ya fuiste directos pues al menos no sé sea algo original aporta algo nuevo di algo pero sin estar callado durante todo el vídeo que me parece de tener muy poca vergüenza y ahora es cuando me vienen los típicos en los comentarios del envidioso que me empiezan a llamar envidioso a turbo plan lo que pasa es que tienes envidia porque este chico tiene muchos más suscriptores que tú y hace vídeo reacciones jaja envidioso para la gente que me va a decir esto porque sé que va a ser mucha gente no es por envidia porque por hacer podría yo hacer lo mismo podría coger reaccionar a vídeos virales subirlos a youtube y tener visitas porque si tendría visitas pero la cosa no es esa no porque realmente a este chaval porque le va a conocer la gente por ser el que reacciona a los vídeos downplay o por ser el que reacciona a vídeos imaginaros que todo el mundo a la larga empieza a hacer lo mismo y todos los vídeos de todo el mundo son reacciones de otros vídeos llegaría un momento que te quedaría sin contenido al que reaccionar porque la gente no subiría contenido propio sino que todos serían vídeo reacciones o la chica esta no estará yuki que se dedica a reaccionar en masa a todos los vídeos esto es más o menos a algo que le platiqué o a mi mamá o no me acuerdo a quién le platiqué pero pero le dije qué pasaría si todos estudiarán para abogado o qué pasaría si todos estudiarán para ser doctor o ser ingeniero que todos se dediquen a lo mismo pues no podríamos funcionar no como sociedad porque si tú eres por ejemplo el mejor abogado del mundo o eres el mejor doctor del mundo qué pasa si quieres ir a comprar pan qué pasa si quieres ir a donde el lechero donde el zapatero que si quieres ir al carpintero o quieres no sé quieres ir donde la policía quieres ir a un juez o sea si todos hacen exactamente lo mismo cómo podrían lidiar con la situación o cómo podrían apoyarse entre sí no si tiene tiene sustento lo que dice nuestro amigo turbito pese a las otras cagadas que ha hecho no que subió a un play y ya os digo no es que lo haga una vez lo haga un par de veces lo hace de vez en cuando no es que básicamente todo su contenido todos sus streaming se basan en eso a reaccionar a vídeos de otros youtubers más famosos o vídeos de otras personas y que vas a su biografía y dice adoro hacer reír a los demás querrás decir que adoras que auron play haga reír a los demás aquí no sé muchachos yo nada más he visto las fotos de la señorita star yuki pero no sé si en verdad es graciosa si hace reír si es entretenida no lo no lo sabría decir para ser honesto pero a ver si me presentan nada más esta parte de su persona pues sí que yo puedo pensar que se estaría contradiciendo con esa descripción cuando están mirando puros vídeos de auron play que no me consta podría chequearlo ahorita pero qué pereza qué pereza no voy a decir que le voy a creer a turboplan al 100% porque no lo he chequeado bien que he puesto nada más este marco para que solamente se vea esta parte a ver no quiero decepcionarlo así vamos cómo era el canal estar yo aquí no miren se encuentra bastante no muchachos no es que se vaya a ver todo porque el marco que elegido para que grabe es una parte nada más pero supongo que se verá lo suficiente no pero sí básicamente son reacciones o bailando o no sé jugando no jugando a manás ya bueno en fin tiene bastante gente es una muchacha muy atractiva para que pero no sé si será encantador en el aspecto de que agrada a la gente con su carisma o que haga buenos chistes no lo sé eso es lo que quieres decir verdad yo me acuerdo que hace unos años en youtube estaba muy mal visto todo el tema este de video reaccionar y de robar contenido a otras personas y de que tu canal básicamente sea de eso y antes estaba muy mal visto para los de la vieja escuela recordaréis el caso de suido que era un youtuber bueno sigue siendo un youtuber que reacciona a vídeos de todo vale simplemente pues pone su cara además la misma imagen de su cara la ponen todos los vídeos y produce vídeos en masa pa 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 video reacción la misma imagen eso sería ser bien sinvergüenza bien descarado no no sé no no conozco a este a ese youtuber que mencionan pero si ha sido así que pereza no que pereza le de haber dado para así de nuevo está reaccionando y sí sí puedo creer que haya personas que se hayan tragado el cuentazo de que está reaccionando a un nuevo vídeo si es que ha sido así no y un vídeo reacción pero parece ser que ahora con el tema de si todo eso es como que está bien visto que tú te dediques simplemente a reaccionar a vídeos de otros youtubers es completamente legal sí pero yo al menos en mi opinión lo veo bastante sucio y ojo repito no es lo mismo que tú de vez en cuando hagas una vídeo reacción y además comentes el vídeo de esto ok turboplan aquí está diciendo que legalmente pues no podría decir nada porque está autorizado pero está dando una opinión moral no y a él le parece sucio le parece mal pues es básicamente lo mismo que yo sentí cuando estaba haciendo reacciones pese a que no era lo mismo como les digo que yo si daba aporte de todas formas yo le dije a mis amigos sobre todo a uno de que no me sentía limpio no me sentía muy bien que digamos y prefería hacer contenido editado o prefería hacer otra clase de contenido en el cual diera más aporte que claro he vuelto a las reacciones pero estas reacciones pues hago pausas doy mi opinión las tardo pues lo que lo que se pueda no lo que se deba para así dar un correcto fair use pero no 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 es que me sentía muy bien que digamos volvería a las reacciones de ese tipo no no lo creo de hecho ya estoy de salida con esto posiblemente y me ponga a hacer otra clase de contenido y con ese me quede no lo sé o de repente haga de los dos total está autorizado y pues reaccionar y que dar opinión criticar analizar eso sí está permitido lo otro pese a que diga que está permitido pues no yo no ya no volvería a eso opinión y agregues algo extra que coger y subir una vídeo reacción simplemente con tu cara al lado sin decir nada y además es que te puedes ganar la vida con esto y ganar mucho dinero y no hace falta tener nada de creatividad no hace falta hacer nada original simplemente cogiendo vídeos de otros youtubers esto es lo que a mí la verdad pues no porque como eso ya está patentado ya se ha mostrado bastante en youtube pues simplemente te enteras de la noticia y tú haces lo mismo entonces claro no habría creatividad con eso de hecho son poquísimos los canales los cuales yo digo que son creativos o los cuales hacen contenido propio contenido original uno les dije que para mí sería Luisito comunica cuando estaba haciendo sus blogs porque nadie más viajaba como él pues él era el único que daba ese plus no viajando a china viajando a perú incluso ya muchos otros países entonces no robaba contenido de nadie que que me digan no pero se ha tomado una foto con este con esta estatua que es patrimonio cultural por favor muchachos otro canal que me parecía interesante era un era uno que hacía esculturas que hacía máscaras de personajes de marvel o de cómics me parecía muy bueno y tenía millones y millones de vistas porque porque era único nadie más hacía eso hubieron otros que hacían también esa clase esa clase de moldes pero ya de otros materiales no como de madera así empezaron así empezaron otros de yeso y pues eso a mí me parece impresionante eso es arte eso es eso es algo que ya amerita esfuerzo que amerita conocimiento sorprende un poquito intenta no decir wow challenge chicos a ver empezamos este challenge intenta no decir wow en total tengo cinco días si digo una vez wow pierdo una vida ok wow amigo pero que madre mía que 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 gran challenge wow mierda he dicho wow no oh dios mío he dicho wow hola si por favor ponme con la psicóloga si necesito que me des hora para mañana es muy urgente si he perdido el wow challenge estoy fatal ok chicos a ver tenemos aquí otro parecido parecido de que como que dejaron algo encima bueno se les explotó o se le quemó esto es rarísimo esto he visto varios vídeos por ahí de que rellenan frutas con pipas y luego lo usan para rellenar un armario sacó ya que ha puesto esto lo que se puede hacer por ejemplo con las reacciones es que tú mires cierto contenido completo si quieres y le des aportes ya no ya no dando tu opinión porque de repente hay muchas personas que no se saben desplayar lo suficiente uno cuenta sus anécdotas y se quedan cortos podrían hacer ciertas ediciones podrían poner memes no como por ejemplo dalas cuando está reaccionando al último vídeo que ha reaccionado de cuno en que éste le ha dado su respuesta pues qué es lo que ha hecho ha puesto ciertas ediciones o bueno de repente no ha sido él sino su editor no ha puesto uno que otro memardo entonces ya no queda como una simple reacción fofa no sino es que ha dado de su aporte y así ha extendido su contenido no que ha dado cuántos minutos ya ni me acuerdo pero saben a lo que me refiero es extrañísima sabes yo no sé qué pasa en internet es como que la gente tiene una obsesión con tapar agujeros oh dios mío hay un agujero en el suelo qué vamos a hacer corre traen una berenjena y un limón jajajajaja yo le digo eso a mi amiga o mi papá pues me van a decir ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? muy famoso entonces no es que reacciones porque los vídeos te gustan no es yo me enteré de ese youtuber por lo de la rosa de guadalupe y también porque Pato Asado habló de él no no sabía quién era pero tiene bastantes pero bastantes visitas en cada vídeo y eso que no es constante ¿ah? que reaccionas a esos vídeos porque sabes que es lo que más le gusta a la gente y luego el tema de exagerar las reacciones ¿no? para que parezca que te gusta mucho y así todos los fans de Auronplay o de esos youtubers tan grandes digan ah pues como a mí también me gusta pues me suscribo y así es como ganan seguidores toda esta gente ¿qué es lo que pasa? que en tweet no sé si decirlo porque está muy tonto en youtube muchachos yo le soy sincero muchas personas sostienen de que de que las personas que están reaccionando a cierto contenido pues se ríen sí sí no voy a negar no voy a negar que es lo primero que se les tiene que venir a la cabeza pues no yo he tratado de ser lo más espontáneo lo más espontáneo posible y cuando por ejemplo estoy reaccionando a un vídeo de estos ¿no? que tengo que criticar hay algunas cosas que sí me parecen graciosas y me río pues no no puedo evitarlo no puedo evitarlo pero ya hablando específicamente de las reacciones en que ves cosas que no vienen no sé que no tienen nada de gracia que como digo ¿no? la risa también pasa a ser algo subjetivo porque algunas personas se pueden reír de algo y otras personas dirán ¿de qué te ríes hermano? no tiene nada de gracioso es algo subjetivo ¿no? pero sí que hay veces en que uno se dice oye no es para tanto ¿no? por ejemplo yo he visto la risa esta de la señorita Staryuki pues se ha matado de risa ¿no? por algo que yo lo he visto y sí sí puede causar gracia pero ¿para tanto? para tanto entonces sí como que se me viene a la cabeza oye estás fingiendo ¿no? o simplemente estás actuando para que así la gente pues te dé más likes o así le caigas mejor a la gente no sé y creo que si lo dices te pueden desmonetizar el vídeo no sé eso me han dicho el caso es que en esta plataforma de directos tú puedes reaccionar a vídeos de youtube y como son compañías diferentes no hay copyright ni leches o sea tú puedes dedicar tu canal de tú a reaccionar exclusivamente a vídeos de otros youtubers más famosos que no te van a decir nada y puedes estar monetizando eso tranquilamente porque no hay copyright entonces ¿qué? pero aquí creo que Turbito estaba... está confundiéndose o está equivocado ¿por qué? porque han habido vídeos en los cuales sí han sido tirados por ejemplo las reacciones que se hicieron al contenido de Gref pues ese vídeo lo había subido en su Twitch ¿correcto? y cuando se subieron las reacciones pues su... no digo su algoritmo pero su network tiró todos los vídeos menos la mía no sé por qué pese que tenía más de diez mil vistas no tiraron esta me imagino que tendrá algo que ver la tele del milenio no sé muchachos ¿por qué habrá sido? la cosa es que no tiraron mi vídeo pero como digo muchos streamers tienen sus networks entonces sí hay que tener cuidado con las networks si tú subes una reacción o subes... subes extractos de... por ejemplo contenido de AuronPlay, de los rubios, de Twitch a YouTube también te lo puede rastrear su network y te puede tirar el vídeo de hecho se han quejado ¿no? Joshur, Javi... por eso entonces no es que sea tanto así como lo dice ¿qué opinas? ¿no? ¿dónde está la línea de hacer una vídeo reacción o robar contenido? yo creo que se ve claramente ¿no? cuando tu canal es exclusivamente reaccionando a vídeos o a contenido de otros youtubers y simplemente te limitas a estar ahí diciendo jaja jiji o que bueno pues estar robando contenido que no es lo mismo que... pero ¿cómo serán no muchachos? porque literal han habido esos casos en que... o sea, siguen habiendo esos casos en los cuales hay cuentas que pues simplemente se lucran del contenido de otros ¿no? como Tito Jiren Fortnite, más o menos creo que se llama así, que se lucraba de todo el contenido de los rubios y ganaba cientos y cientos de visitas y pues ya estaba ganando harta pasta pues ¿no? pero como digo es que han habido esos problemas también que yo he visto que han tenido Tio Shur, que han tenido Javi, que han tenido Nauter me parece también bueno no no, Nauter no, Naruto disculpe, entonces me parece extraño como que a veces funciona como que a veces no como dato, yo había subido el vídeo de peluchín un par de veces estaba en privado ¿no? ya les dije que algunos vídeos yo subo bastantes veces cosa que así veo cual me ponen en verde y cual en amarillo uno de ellos me habían detectado y me habían aplicado el copyright con la network de Auronplay porque había puesto un extracto del vídeo de Auronplay y en otro vídeo pues no le pasó nada entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? que algunas veces la network trabaja y algunas veces no lo hace, medio raro ¿no? ver un vídeo, comentarlo, pararlo ¿no? decir que te parece, comentar tu punto de vista, dar tu opinión eso no es lo mismo que coger y ponerte ahí mientras ves todo el vídeo y es que literal tu vídeo es una copia del vídeo original solo que con tu cara ahí molestando porque no hace otra cosa y nada por aquí vamos a ir dejando el vídeo antes de nada decirte que si no estás suscrito a este canal y te gusta mi contenido pues suscríbete que es gratis y activa la... ¿no les parece extraño que Turbo haya hecho precisamente este vídeo cuando lo han acusado de ser turbocopias, turbopays, turboplagios, todo eso? pienso que se le puede haber prendido la mecha ¿no? lo estaban acusando de eso entonces voy a hacer un vídeo en el cual pues expongo a los que vídeos reaccionan cosa que así me quedo limpiecito un poquito puede ser eso, puede ser eso que lo haya hecho como una especie de estrategia para así limpiarse un poquito su imagen de todo el problema que ha tenido con Rocky ahorita vamos a reaccionar a su vídeo ¿sí? ¿cuántos ya tendrá? me refiero a los likes esto del año ¿no? ha subido 2.000 ¿no? ha subido 2.000 si creo que si llegan ¿eh? si llegan a 50.000 por lo que veo nada muchachos vamos a dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado sin nada más que decir los invito a que se añaden a mi Twitter a mi Instagram a que le den su poderoso like nivel ultra instinto se añadan también a mi cuenta de YouTube por supuesto si es que les ha gustado el contenido les mando un fuerte abrazo al estilo Zaro los quiero un montón hasta la próxima ¿eh?